Y tal como lo dije el día de ayer, en el tema refuerzos para Barcelona Sporting Club, la prioridad para Diego López, la petición del director técnico Torero, ha sido por el futbolista Guillermo May. Que esto se termine concretando o no, la realidad es que dependerá de muchas cosas o muchos factores. Pero este ha sido el pedido de Diego López, con esto no te digo de que ya este sea un refuerzo, simplemente ha sido una petición. Nada más que eso, obviamente cualquier actualización sobre este tema, te lo informaremos en próximos videos. Por supuesto si quieres mantenerte informado, suscríbete y dale a la campanita en la opción todas. Obviamente las novedades van a ir creciendo conforme vayan avanzando los días, ya que se espera un plantel completo antes de la pretemporada que comenzará en enero. Tanto estas últimas semanas de diciembre, como los primeros días del mes de enero, serán bastante claves para ver que futbolistas terminan llegando. Obviamente directamente por este medio, te decimos que son posibilidades y que son simplemente rumores. En el caso específicamente de Guillermo May, es una posibilidad. Pero económicamente no sería tan viable. Ahora amigos, en otras noticias, ¿qué sucede con el caso de Robert Arboleda y la posibilidad de que llegue a Barcelona? Bueno amigos, el jugador ya ha hablado y dijo lo siguiente. Esas fueron las declaraciones de Robert Arboleda. Tal como puedes ver, afirmó que tiene un contrato con Sao Paulo. Pero también tengo que mencionarte de que sería bastante raro que el futbolista abiertamente diga que regresará al fútbol ecuatoriano y que regresaría a Barcelona o a MLE o a Liga. Si existen negociaciones, jamás vas a ver al jugador admitir que va a cambiar de club. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Si hablamos de contrato, Carlos Rodríguez tiene contrato aún con Barcelona hasta diciembre del 2024, pero pese a ello va a ser cedido. William Riveros en 2022 también tenía contrato con Barcelona por un año completo, pero pese a ello también fue cedido. El hecho que un futbolista tenga contrato con ese club, no quiere decir de que va a continuar en ese equipo. En muchas ocasiones pasan a sesión de préstamo, con opción a compra. Así que bueno, esperemos creerle al futbolista, ya que al final su palabra es la que más pesa. Y hablando tanto de posibilidades, de humo, de tantos rumores, esto ya es una realidad. Alex Daniel Rangel, defensa de 21 años de edad, de gran suceso en la Liga Pro 2023, tiene ya un arreglo final con Barcelona Sporting Club. Y será nueva incorporación del club. El jugador llega libre luego de su paso por técnico universitario de Ambato. Dentro de todos los temas de posibles refuerzos, este ya es algo totalmente confirmado. Incluso no se sorprendan si esta misma semana ya llega a firmar su contrato con Barcelona. Por supuesto de darse, por aquí te traeré las últimas novedades. Y también sobre todo, las temporadas por las cuales estaría firmando. Que ya por ahí se habla que sería por tres temporadas. Es decir, hasta diciembre del 2026. Pero eso ya es algo que está por confirmarse. De salir Paco Rodríguez, ya este sería su reemplazo. Pero claro, ya en el caso de Rodríguez, se tiene que gestionar su salida. Ya que todo indicaría de que en su posición jugará este futbolista. Que por cierto ya ha formado parte incluso de los sparring de la selección ecuatoriana de fútbol. Es un jugador que a priori tiene mucha predisposición a crecer en el futuro. Y con posibilidad de formar parte de la selección. Ahora amigos, pasando a otra información. Esta es una noticia que debí haber colocado al principio de este video. Debido a la importancia que tiene. Pero bueno, lo hablamos aquí. Se tuvo por ahí un problema al querer poner como final única. La final sub-17 en Quito. Esto fue un comunicado que le llegó a la dirigencia de Barcelona. Vía Gmail. Donde se mencionaba que la sede única. A un solo partido, mejor dicho. Se iba a llevar a cabo en la altura. Y mediante ese comunicado, mediante esa información. Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Vía redes sociales expresó su malestar. Actualmente se conoce que ya este problema está resuelto. La final sub-17 será tanto de ida como de vuelta. Sin que existan ventajas para un equipo u otro. Esto fue una cosa de polémica de unas cuantas horas. Pero hasta donde sabemos ya se ha solucionado. Y bueno señores, si hablan de humo, si hablan de vender rumores. Este fue uno de los más grandes. Lucas Sosa Almácara. Información falsa que se generó por redes sociales. Y terminó llegando incluso a un periódico deportivo. Información noticiar totalmente falsa. Sosa continuará en Barcelona en toda esta próxima temporada 2024. Y ahora sí amigos y amigas. Para cerrar con la información de este video. Este próximo día miércoles 13 de diciembre. Se llevará a cabo el cambio de mando presidencial. Donde Antonio Álvarez comenzará su periodo 2024-2027. Y donde muy posiblemente se anuncie un refuerzo para Barcelona. Así que ojo con esta fecha. Este próximo día miércoles. Desde las 12 de la tarde. Donde posiblemente conozcamos. No solo la posesión del nuevo mandatario. Sino también la firma de los primeros refuerzos. Esto ya es especulación de mi parte. Pero puede existir esa posibilidad. Sin más como siempre que tengas un excelente día.